Bueno, el primer método consiste con la tecla de volumen abajo y la tecla lateral o encendido. Tocamos rápidamente para hacer esta captura de pantalla. Dato adicional, si ustedes mantienen mucho tiempo sostenido, se les habilita en la función de apagado. Nuestra próxima captura de pantalla se llama captura larga o captura de desplazamiento. Hacemos cualquiera de las anteriores, de la que estamos explicando, y acá desplazamos y lo que hace es como tomar una imagen completa de toda la página. Vamos desplazándonos hasta que la complementemos. Luego esto sencillamente se va a quedar directamente en galería. Recuerden que toda la información la van a encontrar directamente acá y desde ahí pueden hacer muchas cosas, editar, modificar y compartir con las diferentes aplicaciones que tengan instaladas. Tenemos una última ad que va a quedar en nuestra página web para que la puedan descargar y desde ahí pueden cambiar ese asistente de búsqueda de Google a cambiarlo para que se vuelva una forma de captura de pantalla. Entonces cambiamos el asistente de Google, volvemos a asistente de captura de pantalla y lo que hacemos es mantener sostenido. Ahí ya hizo la captura y le damos guardar y esto sería todo. ¡Gracias!